El nuevo edificio de policía de Igolpaz y la subestación de bomberos será inaugurado en un evento programado para este próximo viernes a las 6 de la tarde. Sin embargo, estos edificios de seguridad empezarán a funcionar hasta el mes de marzo, dado que aún falta que se complete la instalación del sistema de computadoras y tecnología, principalmente el sistema de radiocomunicación 911 de emergencia. Estos inmuebles se ubican en la misma calle Monroe, a poca distancia del puente internacional número 2. Su construcción tuvo diversos retrasos y tardó casi siete años en estar terminada. La inversión es cercana a los 8 millones de dólares.